El vicepresidente de la Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, Carlos García, dijo en las noticias que se habilitó el peaje de la Lizama, pero fue clausurado el del puente Sogamoso. El peaje de la Lizama es un peaje localizado en la vía Bucaramanga-Barranca Bermeja, que hace parte de un proyecto de 4G que tiene una base ya del 78%. Con la construcción de la doble calzada Sogamoso-Barranca Bermeja, se hace el traslado del peaje de Sogamoso, donde estaba localizado, dejó de operar el día sábado y se traslada al sector de la Lizama. Con el propósito de contrarrestar el incremento del peaje de la Lizama, la Agencia Nacional de Infraestructura, a través del Ministerio de Transporte, emitió una resolución que da tarifas diferenciales. Aseguró el funcionario que hay tarifas diferentes para los habitantes de la zona rural como La Fortuna y Meseta de San Rafael. Para los vehículos de transporte público, la Agencia Nacional de Infraestructura realizó reuniones con todas las empresas transportadoras con el propósito de que tuvieran un diferencial de tarifa del 50%. Es así como la Agencia Nacional de Infraestructura hace todo este tipo de acciones con el propósito de aminorar los costos del peaje, pero también hay que recordar que el sistema de peaje financia las obras, son obras muy importantes. Pasamos de calzada sencilla entre Sogamoso y Barranca Bermeja a una doble calzada y mejoramiento de la calzada existente. Indicó el vicepresidente García que los recursos del sistema de peajes se financian obras como esta doble calzada.